Y más que eso, una pasión para muchas personas que dentro y fuera del campo se esfuerzan por hacer su trabajo de la manera más respetuosa y profesional posible. Es por eso que hoy veremos los 15 momentos más hermosos de respeto en el fútbol. Número 1. Messi se toma una foto con un niño. El 30 de agosto de 2017 quedará en la mente de muchos aficionados del fútbol por el gran gesto que tuvo el astro argentino Leo Messi. Se vivía un ambiente muy tenso en Argentina. Esto debido a la difícil situación de la selección albiceleste en la tabla de clasificación hacia el Mundial Rusia 2018. Se vio una escena muy bonita y conmovedora. En la llegada de la selección argentina al hotel en donde se hospedarían en Montevideo, un niño se saltó la valla de seguridad al ver pasar a Messi. Como es normal, los agentes de seguridad de la pulga cumplieron su función al apartar al niño. Pero Leo, al ver la buena intención del joven aficionado, decidió llamar a seguridad para que lo dejaran pasar a donde él estaba. Messi se vio cariñoso y sonriente y le regaló la foto que tanto quería. Posteriormente el niño se fue con lágrimas en los ojos. Definitivamente Messi, demostrando de nuevo ser un gran ejemplo a seguir. Grande Leo. Número 2. Pulisic defiende a un pequeño aficionado. Tras un partido de pretemporada entre el Borussia Dortmund y el Liverpool, dos personas fueron protagonistas en el terreno de juego. Una de ellas fue Christian Pulisic y la otra fue un pequeño aficionado que se coló al campo de juego en el Bank of America Stadium. En dicho encuentro Pulisic brindó un auténtico partidazo, llevando a ganar a su equipo por un marcador de 3 goles a 1, marcando él 2 goles. Esto le valió para ser man of the match, o el hombre del partido, y recibió una entrevista al finalizar el partido. Fue allí donde surgió tan peculiar escena. En plena entrevista con una reportera, aparece inesperadamente un niño para pedirle una foto al jugador estadounidense. Pulisic se vio sorprendido, pero amigable, y se disponía a hacer lo que el niño le había pedido. Pero justo en ese momento aparece un agente de seguridad para llevarse al joven. Pulisic, al percatarse de esto, decide tirar el micrófono al suelo e ir al rescate del aficionado, al cual defiende de la seguridad y le regala su foto con un gesto muy cariñoso. 3. Cristiano y Neymar se abrazan Se disputaba un difícil partido en el Santiago Bernabéu. Eran los octavos de final de la Champions League. Se enfrentaban el PSG y el vigente campeón de Europa, el Real Madrid. El Paris Saint-Germain venía de ser uno de los mercados de fichajes más caros y polémicos de la historia, fichando a las superestrellas Neymar y Kylian Mbappé. Es por ello que la presión sobre el cuadro parisino era gigantesca, y la tensión en aquel partido se podía cortar con cuchillo. En el final del primer tiempo, ambos equipos se iban al vestuario con un 1-1 en el marcador, pero lo que resaltó realmente fue el abrazo entre Cristiano Ronaldo y Neymar en señal de respeto. Fue un cálido abrazo mientras se comentaban algo. Fue cuestión de segundos, pero el simple hecho de ver a estos cracks mundiales reconociéndose el talento mutuamente es simplemente increíble. Respeto y amor es lo que encontramos en el fútbol. Número 4. Cristiano y Messi con mucho respeto Jugaba para el Barcelona y Cristiano para el Real Madrid. Fue en esa época donde vivimos clásicos impresionantes con la presencia de estos dos monstruos. Era increíble ver cómo cada año ambos se disputaban la conquista del Balón de Oro. Esta hegemonía duró alrededor de unos 10 años. A pesar de la disputa futbolística que esto quedó más que demostrado en la gala del Balón de Oro del 2019. Allí pudimos ver un Messi y un Cristiano muy amigables entre sí. Inclusive, nos brindaron una cálida conversación en donde el jugador portugués asomaba una posible escena entre ellos dos. Es increíble ver cómo los dos mejores jugadores del mundo en la última época conviven de una manera tan cálida. Y a pesar de todo lo que pudo pasar adentro de las canchas, el respeto que se guardan es inmenso. Número 5. Neymar y un gran gesto con un niño. El 5 de marzo del 2014 se disputó un partido amistoso entre Brasil y Sudáfrica previo al Mundial del 2014. En este partido, la canarinha se lució con un estrepitoso 5 a 0. Pero el que más destacó fue Neymar, marcando un hat-trick. Curiosamente, Neymar también destacaría posterior al partido, ya que en la celebración de Brasil llegaría un adorable intruso. La seguridad del estadio actuó inmediatamente al ver la presencia de un niño en el terreno de juego. Pero al percatarse de esto, Neymar actuó como un total rescatista al pedirle a la seguridad que no se lo llevaran. Fue así como el adorable niño de Sudáfrica pudo conocer a Neymar, e incluso a toda la plantilla de Brasil. La sonrisa y felicidad del niño no podía ser mayor. Un aplauso por la humildad y alegría de Neymar y Brasil. Número 6. Cristiano ayuda a Cavani. En esta ocasión, nos remontamos al Mundial de Rusia 2018. En un reñido partido de octavos de final entre Uruguay y Portugal, la tensión en este partido era realmente alta. El ambiente mundialista se vivía al 100%. Ese ambiente en donde cada partido se convierte en una final. En el minuto 70 del partido, el marcador estaba 2 a 1 a favor de Uruguay. Y justo en ese momento, Cavani sufre una lesión que le impide continuar en el encuentro. Es allí donde aparece Cristiano Ronaldo, el cual le brinda ayuda a Cavani actuando como una total muleta humana. Quizás el bicho actuó presionado por el marcador para evitar así perder más tiempo. Pero eso no quita que sea una acción totalmente honorable por parte del portugués. Al final, Portugal no consiguió remontar ese partido y quedó eliminado de la Copa del Mundo. Pero será inolvidable aquella escena de Cristiano con Cavani. Número 7. Aficionados del Real Madrid aplauden a Ronaldinho. ¿Quién no conoce a Ronaldinho? Aquel auténtico crack brasileño caracterizado por la felicidad con la que jugaba al fútbol. Sumado a sus espectaculares regates típicos del fútbol brasileño. Ronaldinho es considerado que James fue el máximo goleador del Mundial de la FIFA Brasil 2014 con 6 goles anotados. El colombiano no pudo contener las lágrimas tras la derrota 2-1 que sufrió en Brasil el 4 de abril de 2014 en Fortaleza Brasil. Incluso cuando fue su gol de penalti el que puso el 2-1 en el Estadio Castelao. Al terminar el partido, el centrocampista fue consolado por Dani Alves y David Luiz. Quienes elogiaron la actuación del jugador y lo abrazaron sobre el césped. Entonces David Luiz cambió la camiseta con James y nunca más se la quitó. El número 10 del equipo comandado por José Pekerman comentó que el brasileño era un buen jugador. Y eso es lo que queda. Ahora es el momento de levantar la cabeza. Gracias por eso también Colombia. Agregó. Aunque fueron eliminados, los colombianos hicieron historia en esa Copa del Mundo. Fue la primera vez que el equipo llegó a cuartos de final. Aún así el centrocampista colombiano declaró que lloraba porque lo habían dado todo en el campo. Pero por lo visto no fue suficiente. Número 9. Cristiano regala su camisa a un aficionado. En la mayoría de los estadios europeos. 10. Jugador admite que no fue penal. Con una ventaja de 2-0 al final de la segunda mitad, el Werder Bremen de la Bundesliga alemana recibió un penalti cuando Aaron Hunt se cayó en el área penal de Nuremberg. Hunt, quien solo tropezó con el césped, se lo dijo al árbitro y el árbitro revocó su decisión. Sin embargo, la acción no fue el único ejemplo de juego limpio. Al principio del partido, Hiroshi Kiyotake de Nuremberg le había hecho saber al árbitro que había tocado el balón en el último lugar, por lo que renunció a un córner otorgado a Nuremberg. Dos grandes modelos de conducta demuestran que el juego limpio es importante, incluso en la lucha por el descenso. Esto demuestra que el fútbol definitivamente es un deporte de valores. Número 11. Neymar obsequia camisa a un niño. En la victoria del PSG por 3-1 sobre Rennes, por la sexta jornada del campeonato de Francia el 23 de septiembre del 2018, el chico había invadido al campo para abrazar a Lasz que estaba siendo sustituido. En el minuto 46 de la segunda parte del partido, Neymar intercedió para que los guardias de seguridad no se llevaran al niño. Abrazó al niño y le entregó la camiseta al pequeño hincha del PSG que lloraba mucho. La actitud llamó la atención de todos y cosechó muchos aplausos de la grada. Un gesto similar del delantero se produjo en otro duelo válido por el campeonato nacional a principios de ese mes. Otro chico había entrado al campo y fue recogido por Neymar. Aun cuando el niño había ingresado usando el uniforme de Mbappé, compañero de Neymar en el PSG, el niño dijo que era fanático del brasileño y obtuvo la camiseta como premio. 12. Close hace que anulen su gol Close ha demostrado ser un deportista justo y es célebre por ello. Esto lo demostró el día que anotó un gol con la mano en el partido en el Napoli. Cuando el marcador estaba 0-0, el delantero de la Lazio señaló entonces su irregularidad y el gol fue anulado. Y como era de esperarse, los medios lo aclamaron por esta acción. Miroslav Close estaba acostumbrado a que lo abracen y le den palmaditas después de un gol, y que los demás jugadores lo feliciten y a veces incluso lo besen. Siempre experimentaba esta expresión de alegría por parte de sus compañeros, pero en el partido de liga entre el club de Close, Lazio, Ron y el Napoli, fueron los rivales quienes de repente abrazaron y palmearon al delantero, aunque poco antes había marcado para Lazio y contra el Napoli. El motivo de los abrazos fue que Close usó hábilmente su mano para ayudar con su gol en el tercer minuto de juego. El árbitro no lo había visto e inicialmente reconoció el 1-0, pero luego Close admitió la falta. El gol fue anulado y los jugadores del Napoli celebraron al delantero de la Lazio como si acabara de marcar el gol de la victoria del Napoli. Miroslav Close causó revuelo en el fútbol italiano con este gesto de juego limpio del año y fue colmado de elogios por todos lados. 13. Dinamarca falla un penal a propósito Irán derrotó a Dinamarca 1-0 en el partido inaugural de la Copa Carlsberg que se jugaba en Hong Kong, después de que el equipo europeo falló deliberadamente un penalti al considerar injusta la decisión del árbitro. En el minuto 45 de partido, se escuchó un pitido en el césped y el iraní Halal Kamerli, posicionado en el área de Dinamarca, agarró el balón con la mano, convencido de que el árbitro había pitado el descanso. Pero no, el sonido había venido de la grada y no del árbitro del partido que inmediatamente pitó el silbato para señalar el punto de penal. Al considerar injusta la decisión del árbitro, el técnico danés Morten Olsen dio instrucciones a su capitán para que desperdiciara la oportunidad. Morten Weigors siguió la orden y los jugadores se fueron al descanso con el marcador empatado a cero goles. Lo curioso fue que, sin embargo, Irán ganó el encuentro por la mínima diferencia que se consumó, precisamente en la anotación de otro penalti. Olsen comentó después del partido que la decisión de fallar el penalti fue justa y que su equipo había perdido el partido por los errores que habían cometido y no por el incidente. Martusa Amadi conmocionó al mundo cuando el joven afgano vistió la camiseta de su ídolo Messi hecha con bolsas de plástico. Desde entonces Martusa ha recibido dos camisetas de su ídolo, una de la selección y otra del Barcelona, pero no se esperaba que la realidad haya superado a sus mejores sueños. El primer, la Juve, aplauden a Cristiano. En el camino del Real Madrid, por su tercera orejona en fila, se enfrentó a la Juventus en cuarto de final en 2018. En aquel partido los merengues desplegaron un auténtico recital de fútbol, consiguiendo ganarle en el partido de ida a los Bianconeri 3-0. El segundo gol del Madrid es considerado uno de los mejores goles en la historia de la Champions, una chilena perfecta por parte de Cristiano Ronaldo. Posterior a ese golazo, se pudo ver a los aficionados de la Juve aplaudir de pie a Cristiano, cosa que el bicho agradeció con un cariñoso gesto tras su celebración de gol. Irónicamente, CR7 terminaría jugando en la Juve la temporada siguiente y, de hecho, el jugador portugués confesó posteriormente en una entrevista que aquel gesto de la afición de la Juve fue un factor clave para que terminara fichando por el cuadro italiano. No cabe duda de que el fútbol, con sus majestuosas jugadas y sus momentos de enorme tensión, logra llamar la atención del mundo, pero es con estas enormes demostraciones de respeto y valores que logró ganarse el corazón de millones de aficionados. Si conocen más momentos en los que se vivió un ambiente de respeto en el fútbol, no dudes en dejarlos en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a darle like y a suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. ¡Hasta la próxima!